La diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, la obesidad y el síndrome metabólico se han convertido en una epidemia moderna. Estoy casi seguro que cada uno de vosotros que estáis viendo este vídeo os veis afectados directa o indirectamente por estas patologías. A pesar de que la diabetes y sus enfermedades relacionadas están por todas partes, muy poca gente llega a comprender lo íntimamente que están conectadas unas con otras. A estas alturas ya está claro que estas enfermedades no solo comparten unas causas comunes subyacentes y por este motivo requieren del mismo tratamiento, sino que por supuesto se pueden prevenir en el 100% de los casos y en algunas personas son completamente reversibles. Hola, soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El término Diabesidad fue acuñado por primera vez por el Dr. Paul Symet en el año 2001 y en el año 2005 la doctora Francie Radner Kaufman escribió un libro titulado Diabesidad, la epidemia de obesidad y diabetes que amenaza a Estados Unidos en el que adopta el término Diabesidad que engloba diabetes y obesidad para describirlas. La Diabesidad se puede definir como un trastorno metabólico que va desde desequilibrios leves diabetes del azúcar en sangre hasta diabetes tipo 2. La Diabesidad podemos descubrirla por una serie de signos objetivos fáciles de distinguir para cualquiera de nosotros como son obesidad abdominal lo que se conoce popularmente como barriga cervecera o flotador. Dislipemia, para que lo entendáis, colesterol bueno bajo, colesterol malo alto y triglicéridos altos. Hipertensión, niveles de azúcar en sangre por encima de 100mg por decilitro en ayunas, inflamación generalizada y tendencia a tener coágulos en la sangre. Los síntomas subjetivos de la Diabesidad serían antojos de azúcar, especialmente después de las comidas, comer dulces sin que se reduzcan los antojos de azúcar, fatiga después de comer, orinar frecuentemente, aumento de la sed y el apetito, dificultad para perder peso, digestiones lentas, dificultad de cicatrización de las heridas, disfunción sexual, problemas de visión y por último entumecimiento y hormigueo en piernas y brazos. Es casi imposible de explicar sin parecer exagerado el gran problema que supone la Diabesidad en los países desarrollados. Así por ejemplo, en los Estados Unidos, más de 93 millones de personas son obesas y más de 30 millones padecen diabetes, a lo que hay que unir que más de 84 millones de adultos en los Estados Unidos padecen prediabetes, o sea, tienen niveles de glucosa en sangre ligeramente elevados. A nivel global la diabetes afecta a 451 millones de adultos y más de 2.100 millones de personas padecen obesidad o sobrepeso. Podemos afirmar que la Diabesidad es una de las causas principales de las enfermedades crónicas en los países desarrollados. Los, llamemos diabésicos, tienen mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer, problemas respiratorios, demencia, insuficiencia renal, ceguera y problemas digestivos. La diabetes y las enfermedades cardiovasculares han superado ya a las enfermedades infecciosas como causa principal de mortalidad en el mundo. El Dr. Richard Berstein afirma en su libro Solución del Dr. Berstein a la Diabetes que en estos momentos la diabetes es la tercera causa primaria de muerte, pero en los certificados de defunción no se menciona a la diabetes como causa subyacente de ataques cardíacos, derrames cerebrales o infecciones que acaban en muerte. Tampoco se tiene en cuenta el papel de la obesidad, la resistencia a la insulina y la inflamación en estas enfermedades. Si se hiciera así es muy probable que la diabetes no solo fuese la principal causa de enfermedad sino también de fallecimientos. Deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes por una salud mejor. La diabetes aumenta increíblemente los costos sanitarios que soportan los sistemas nacionales de salud. Así, por ejemplo, los costes directos e indirectos de la diabetes tipo 2 en 2017 en los estados unidos fueron de 327 mil millones de dólares frente a los 174 mil millones gastados en 2007, o sea 10 años antes, mientras que el costo anual de la obesidad supera los 340 mil millones. Por tanto, el costo total de la diabetes edad se puede estimar en 650 mil millones de dólares al año en EEUU. El coste anual sanitario por paciente en España es más o menos de 1.305 euros. Este elevado coste del tratamiento de la diabetes tipo 2 y sus complicaciones sugiere que la mejora de la prevención y el control de la enfermedad puede no solo mejorar la supervivencia y la calidad de vida sino reducir además los costes relacionados con las complicaciones crónicas. Con números como estos uno pensaría que estamos haciendo todo lo posible para descubrir la causa de estas enfermedades y cómo tratarlas con éxito. Pero la realidad es que el tratamiento convencional de la diabetes ha sido un rotundo fracaso. Lo que se ve reflejado en el crecimiento de las enfermedades que caen bajo el paraguas de la diabetes durante las últimas 3 décadas, sin mencionar las poco halagüeñas proyecciones para el futuro. Por otra parte, aunque nos parezca mentira, la prevalencia de diabetes tipo 2 en niños ha aumentado en un 30% entre el año 2000 y el año 2009 y sigue aumentando y se espera que la cantidad de nuevos casos de diabetes tipo 2 en niños se cuadriplique en las próximas décadas. Y además cada año los niños aumentan más y más de peso, habiéndose triplicado la obesidad infantil desde la década de 1970. Lo más alarmante es el aumento de la obesidad en niños menores de 5 años y la estadística muestra que las tasas de obesidad en la primera infancia se han duplicado desde 1980. Y esto no se debe a que los niños estén comiendo más donuts y más palitos de queso mientras reducen el ejercicio que hacen. Pero entonces ¿Qué explica tal explosión de nuevos casos? Pues una de las razones es que el tratamiento estándar para la diabetes no solo es ineficaz sino que contribuye al problema. Una vez que se han desarrollado la diabetes y la obesidad se caracterizan por la resistencia a la insulina, lo que da como resultado la intolerancia a los carbohidratos. Sin embargo, numerosas organizaciones prominentes para el cuidado de la diabetes han recomendado durante décadas una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos como tratamiento para la diabetes. Todas estas recomendaciones no han funcionado desde 1985 y siguen sin funcionar hoy en día. Einstein definió en una ocasión la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Necesitamos cambiar nuestro pensamiento, salirnos del enfoque convencional, desafiar nuestras creencias actuales y adoptar opciones menos convencionales como pueden ser optimizar la salud intestinal, seguir una dieta baja en azúcares y carbohidratos refinados y conseguir que la población haga más ejercicio de forma habitual, aunque solo sea caminar. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías la expresión diavesidad? ¿Crees que al final encontraremos el camino correcto? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase no más diavesidad eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre acidez gástrica, peligro de los protectores de estómago, que si no lo has visto todavía es muy interesante así que no te lo pierdas por favor haz clic aquí con el botón derecho del ratón y lo abres en una pestaña nueva y lo ves en un momento. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron… Kiko Pérez que nos cuenta su experiencia con la gastritis y el reflujo gástrico que curó dejando de consumir carbohidratos refinados y que ahora no toma ninguna medicación. Vale la pena leerlo entero, un fuerte abrazo. Y Tirilla 89 que ha dejado de tomar omeprazol y lo ha sustituido por un producto natural de una marca muy conocida en España. Gracias por compartir tu experiencia. Por cierto veo que aunque ahora no vivo ahí eres de mi ciudad. Amunt. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 9 beneficios inesperados de tomar magnesio. Están en obras aquí al lado y han empezado a dar golpes a mitad de vídeo.